Más jamás en el clima, en los clima de todo se ve Se me viven que los ojos sobrevive para los pies En los pobres rachos, en la mar más grande En la TV solo se ve el intento de un perrito y pa' que es un hombre Que no hay otraño vertiendo, nadie pa' del agua Por eso se está fingiendo, tú no es un tema para cualquier desociar Me ven dejando como siempre un solito a mi pan Cualquier persona vaya a ser yo, me tengo fatal El muro un vinagro, lo que a mí no está visto, soy el penal Todo es tan real, no queramos la ficción Que de todos los pasados aparezcan por la visión Se acabó de ver, espero que no se cremen A la TV también, no los va a perder Sienten que la vida ya no la tiene Pues mi ciudad me tiene totalmente el crimen Se acabó de ver, espero que no se cremen A la TV también, no los va a perder Sienten que la vida ya no la tiene Pues mi ciudad me tiene totalmente el crimen Sé que no es fácil cuidarte la libertad radio Pero en este sitio es una cosa que se salva Espero que vayas a ti y se te apaga Solo que salva de cuerpo el chico de salga Y es desagradable que no se ha vestido Aprender a la calle, por eso no soy arrepentido No soy patrido, porque a mí me imagino Porque acaba en paz, me imagino que una frota mala Con cual haces más Aquí todos puertican y nadie es buena en la brecha Pero mira, a la cocinita no se tiene en la pata Pero quién soy yo para hablarme no decir algo Si mi vida le camino como un perro mal Por eso me salgo sin prendo de pago Determino que soy bueno porque al mil deshago Cuando estucione en tu barrio recordarás Si es para ti te identifica el viejo, lo amarás ¡Viva! ¡Viva!